¡Suscríbete! Siete flashes tenían la composición de Loud y desde la segunda mitad, luego de la pausa que coloca el entrenador de Paper Rex, no logran frenar lo que es la mira de Operator de Zombie. Muchas veces avanzando en el mapa, generando rotaciones, abriéndose de mira sin ninguna utilidad para poder mover a Something. Me dio algo porque podrían haber cerrado el mapa y Paper Rex aprovecha, ve el error de rival, voy a ganar. Sí, claro, es un equipo que hace este tipo de cosas, que también en esos freestimes, en esos timeouts que pone Alex, reorganiza completamente las ideas y aprovecha los errores que estaba cometiendo el rival y los errores que cometía Loud también en el momento de eso. Creo que vamos a hablar alrededor de lo que hacía Something, que es una bestia, que es una máquina con la Operator, esto no lo podemos poner en duda. De los ocho duelos que tenía en First Kills, ganaba siete, es una barbaridad, ganaba absolutamente casi todo también con ese Operator. Y sí, son siete flashes, siete recursos para poder mover la OP, para poder molestar, para no permitir que juegue de gratis. Hubo una ronda en particular en la que presionan mid, se abría QCK sin una flash y sin absolutamente nada. Y obviamente iba a castigar Something, que se reposicionaba aún así, se iba al sector de cubículo y mataba a otro. Ah, es que venía desde el main TV. Muy doloroso esto para Loud, muy doloroso esto para Loud, la verdad. Y pues ahora, pues bueno, vamos a ver qué pasa en el siguiente mapa, a ver qué pasa en Sunset, pero tienen que resetearse muy bien aquí los chicos de Loud porque se encontraron con un titán. No lo castigaron en el momento que era y ahora PRX está en una posición muy cómoda. 16 Fierce Bloods y justamente de parte de quién, ¿no? Sí, sí, sí. Dice Something que fue una bestialidad realmente lo que acaba de pegar con las 22 kills que hizo. Una bestia totalmente en la zona de medio, a corta distancia, a larga distancia. Pero no es tranquilo, se lo sintió tranquilo, creo que en ningún momento se ha estresado en estas situaciones. De hecho, Lauchi empezó a buscar un poquito lo que fue el nuevo atacante, lo que eran los fakes, ¿no? Empezaron a moverse un poquito más y hasta tardaban en entrar. No se le complicaban entrar y cuando querían entrar los mataban entrando y no tenían posibilidades de plan. ¿Cuántas rondas fueron que no pudieron entrar porque los adelantaron, porque les consiguieron ese pique en la zona de previa, porque los corrieron? ¿Cuántas veces entraron con poco tiempo porque ya no podían rotar? Realmente situaciones dolorosas, difíciles. A pesar de que este mapa se fue 13-11, creo que estuvo bien difícil para el Loud. No la pasó para nada bien. Y las rondas esas fueron también con pocos jugadores en pie, cabe decir, y dolorosamente, porque estaría bueno que tengan un poquito más holgada las rondas que pueden marcar. Pero bueno, de otro lado viene un rival que está bastante cómodo en este mapa que hacen, cabe decir. Igual termina siendo un 13-11. Hay que considerar que las dos rondas de pistolas las terminaba por ganar Paper Rex. Eso te habla un poco de cómo se estuvo manejando el partido en que las rondas de ondas completas, de compras completas, las terminaba saliendo a favor de la escuadra del Loud. Situaciones incluso cuando uno revisa lo que son esas primeras bajas que eran a favor de Paper Rex, significa que el Loud resuelve lo que son estas situaciones de 4 para 5 de muy buena manera. Pero las últimas ejecuciones es cuando ese factor más individual por parte de Paper Rex, el poder manejar la operator de un something que el primer pick ya es efectivo, el segundo es letal y ya para cuando se van a reagrupar y todo e intenta hacer algo Loud, ya está toda la escuadra de Paper Rex alrededor. Fueron mínimos los detalles, se termina escapando el mapa y ahora hay que empezar a hablar de lo que va a ser entonces este Sunset Selección por parte de Paper Rex. Bueno, nos vamos entonces a Sunset, es un mapa que ya lo ha jugado Paper Rex justamente, lo recordamos que lo ganaba en contra de Team Eletics en su momento y que pues bueno, ahora también tenía esa victoria en contra de EDG por supuesto, mientras vemos también las estadísticas de esta máquina que por favor le revisen la PC a something o que le revisen el cerebro o el ADN, yo no sé dónde salió este serrestre, el brother está completamente loco con la operator. Y bueno, recopilando un poco también lo que puede hacer ahora la escuadra de Paper Rex en este mapa en el que tiene ese 100% de win rate, con dos mapas jugados en el máster, dos mapas ganados y con una composición en la que llevan el doble controlador con Omen Viper, aparece Gecko por supuesto junto con Keio y aparece la Sage de Davai, que creo que también ha sido fundamental, el Omen que es muy importante también a manos de Monjet. Ahí está, lo mencionaste, este Sunset donde Lau lo jugó en varias oportunidades, lo ganó en dos de ellas frente a Fanpla Fenix y frente a Edward Gaming, holgadamente lo ganó 3 a 5, 3 a 3, pero lo perdió frente al jugador de Sentinels en ese overtime, también fue una situación bastante compleja, así que la verdad creo que Lauzzi viene mostrando un muy buen mapa de Sunset, podría ser esta su oportunidad, realmente como le dijiste Baño, el resultado no ha sido difícil, las rondas han sido difíciles de ejecutar y por ahí hubo errores y hubo también rondas de compras perdidas frente económicas y por eso condiciona un poquito el cierre, pero la verdad es que todavía es un marcador que dice que hay partida por delante y que puede haber también serie a tercer mapa, así que se sigue confiando. Y hay que pensar en este Sunset que creo que el planteamiento por parte de las escuadras es bastante diferente, sobre todo si es que se van a mantener las composiciones, por parte de PIP Rex, desde el lado atacante, sobre todo el que más tengo memoria, es poder tomar esos ángulos diferentes, inesperados, colocar un muro de search, ganar desde las alturas, utilizar el TP de Lomen, generar algunas avanzadas del lado de la escuadra, del out, es a veces jugar un poco con el Fenix por parte de lo que es QCK, generando algún contacto en alguno de los sectores, mientras vamos presionando todos juntos desde el sector de medio o hacia la otra punta, también es mucho a la apuesta a los post-plans, por la cantidad de utilidad que vienen manejando, llegan al plantado de la Spice, ceden un poco de espacio y empiezan a jugar con todo lo que son los lineups y los recursos, mientras que PIP Rex desde el lado atacante, que es como lo más fuerte en este Sunset, un poquito, es un PIP Rex que sale a buscar los choques, que no apuesta tanto a un post-plan a través de los recursos, sino que es, voy ganando los ángulos y voy descontando. Sí, es clara la visión, la visión que pone esa visión en la mesa, Vania, porque lo juegan de esta manera, hemos visto constantemente cómo se habilitan allí los jugadores de PIP Rex, cargando hacia adelante, poniendo muy bien los muros de Viper para poder cortar esa visual, aprovechando también lo que puede ser esa paranoia de Lomen, también, a ver, esto lo estamos suponiendo porque no hemos visto la composición de agentes, por supuesto, pero ¿qué creemos que va a ser así? No creo que vayan a cambiar ahora algo dentro de esta composición. Si cambian no me enojo, me divierto. Sí, pero me refiero que no creo que cambie porque es que ya con esos dos han logrado, con esos dos mapas que han hecho, lo han logrado con esa composición, no creo que cambie algo y con lo que estábamos viendo ahí, parece que nos vamos a ir con la misma. Ah, no, me sube la pantalla. Spoilenme el resultado, por favor. Las seis de la micro, eh. Pero sí, salen cargando hacia adelante por completo PIP Rex, que se siente como un equipo agresivo que va corriendo full W, pero todo esto tiene detrás un trabajo respecto a lo que pueden sacar de información tanto con el DC de Gecko como con el cuchillo del Quello. O sea, se ve como si fuera un equipo agresivo full W, pero antes de que carguen hacia adelante ya han sacado un montón de datos. Información, mucha información. Y por el otro lado, el out tiene como dos timings dentro de la ronda, o así lo considero yo sobre todo cuando estás defendiendo. El primero es tratar de buscar los descuentos abriéndose en las alas y teniendo control de mid, pero un control un poquito retrasado. Y al momento que no encuentran los descuentos, pues se tiran para atrás y empiezan a utilizar toda la utilidad. Ahí está preparado, como lo dijimos, Davai, con esa Sage que va a poder apoyar. Tenemos entonces el doble controlador y doble iniciador. Aparte de PIP Rex, ausencia de duelista. Del otro lado, el out va a tener entonces el Fenix como duelista. Doble controlador y doble iniciador, ausencia de Sentinelas. Así que vamos a ver una composición mucho más agresiva y una más tranquila. Se mantienen entonces las composiciones. Hay que ver quién va a estar aprovechando esos gaps al no haber Sentinela. Ya averiguaremos, nos vamos directamente al segundo mapa. Y para eso, las voces de Kevo, Emma, Yuri. Muchísimas gracias, Mesa de Análisis. Aquí seguimos con el segundo mapa. La segunda oportunidad para que el out siga sobreviviendo. Recordemos que el resultado de esta serie va a dar a la primera despedida de lo que es la fase de play-offs, mientras que el ganador va a tener que enfrentarse a Sentinels. Pero eso, chicos, todavía está por ver según lo que pase en Sunset. Tengo miedo. O sea, voy ganando 1-0 a Kevo. Yo no sé por qué tienes miedo. Remontaron épico, lo hicieron excelente. Ahorita yo soy el que tiene un poquito de temor. Yo soy el que no conocí el miedo hasta estos momentos. No lo voy a negar. A ver, es que el Sunset de PIP Rex, es muy bueno, al menos con esta composición sin duelistas, que es novedoso, sorpresa. O sea, no sorpresa porque ya la hemos visto, pero que nadie más juega sin duelistas en el Sunset, salvo PIP Rex. Pues de momento están consiguiendo mucho éxito en este mapa. Veremos si consiguen ser capaces de cerrar el partido aquí. O si bien no seríamos al Decider, en ese caso sería el mapa de Vine. Todo listo, todo preparado. Arranca la elección del subcampeón del Pacífico y lo hace con una agresión en medio y una triple kill de la Ode. Es un 5 para 2. La ronda, que ya pinta muy bien para la Ode. Bien, ya no tengo miedo. De repente, de repente, de repente, ya deje de tener temor. Kuseka atina una varita perfecta. Mindfreak solo se queda contra tu. Y si le pone una, 4 en contra de uno. Un minuto de ronda. Es el poder de la skin, efectivamente. Compren los bundles. Compren el bundle del Out. Compren el bundle de Paper Rex. Está fachero el de Paper Rex encima. Se viene el plantado por parte de Kuseka. 4 en contra de uno. Mindfreak buscando el milagro. Lo va a quedar estuneado. A la derecha lo tienen completamente leído. Flash en la cara. Y a la derecha pone una. Cuidadito. Responde a 20 de vida. 4 balas en el cargador. Quiere atinar, pero Leske dice que no. El primero es para el Out. Y con una ronda que pinta mucho a sabor anti-strat. Con un Out que al instante es consciente de la potencial dominación de la zona central que quiere hacer Paper Rex. Se reacciona también mandando hacia adelante o utilidad para limpiar, avanzar por secundaria y conseguir que Tuit brille finalmente. Como vemos, finalmente aquí apoyado por Kuseka. Es que yo lo decía, a mí me pagan por analizar. Aquí tampoco no hay mucho más que hacer porque esta ronda de pistolas se ha decidido prácticamente en su totalidad después de esta primera acción en la que Out tenía todo absolutamente leído. Y no solo eso, sino también la efectividad del plomo de Tuit. Pues 1 a 0. Out que empieza inaugurando el marcador y ahora tiene toda la ventaja del mundo para anotar la segunda de las rondas en una de inferioridad armada indística de Paper Rex que se defiende con todo el equipo en A y además con 100 la open kill. Mindfreak que elimina a Les. 5 para 4 la entrada que va a ser en B. Muy buena lectura ya. Ahora tienen después de esa cantidad de elementos en la zona se tienen que meter a B. Obviamente con cautela, con la utilidad necesaria, pero sabiendo que es exitosa en al menos ese porcentaje de probabilidad de meterse a ese sitio y plantarle a Spike Sadak y arranca con esta misión que Wonsing se prepara. Fulgón en camino, el carnalito que lo agarra. Cuidadito porque Kusekali logra salvar la vida. Tuitzko lo baja y en concreta. De frente al duelo Mindfreak. Le dice que no, pero Tuitzko responde. Doble por parte de Moniette. Dos en contra de uno. Tuitzko la tiene muy complicada. Está a 10 de vida. Tiene que retrocederse. Complica la historia. Van a agarrar armamento. Esto está difícil porque les acaban de poner un muro. Dabai que quiere romper absolutamente todo. El limpio es en camino. Moniette que no se preocupa. Está pegando a la pared y no le puede hacer nada. No te lo puedo creer. Paper Rex acaba de meter la económica en esta rosa. Qué absoluta locura que Evo le acaba de volver a entrar todo el miedo porque tenemos a Paper Rex levantándose. Devuelve a MS Peluche. En una instancia en la que primero ya tenían la agresión efectiva desde el side A, pero es que después encima jugando al retake en B lanzan toda la utilidad perfecta para limpiar esquinas, para asegurarse también los flicks a favor. Y a partir de ahí, de nuevo, el plomo no fallas que tenemos. A Paper Rex que está teniendo una de sus mejores series hasta el momento porque están pudiendo batirle a duelo a Laut en todos los ángulos. Lo hablaba antes con Blaze, antes de venir esta mañana, que yo le decía, los postplans que jugaron ayer Sentinels y Laut en este mapa no me gustaron nada. Con todos los postplans directamente en main, sin una toma del side, sin una dominancia de mercado, un postplan en el que todo el equipo estaba en la misma situación. Yo le decía, a mí no me gustaron nada porque, vale, te funcionó porque sprayas a través del humo con arma, con utilidad, pero si te ponen enfrente un muro de Sage, ¿qué haces? Ajá. ¿No? Y aquí quiero ver la capacidad de adaptación de Sadak, ¿no? De Laut a lo que está planteando desde la defensa el conjunto de Paper Rex. Y en esta ronda, Kawanzin que saca dos para dejar un cuatro para tres. ¡Qué bojo! Ay, 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 pintaría buena. Kawanzin está bien posicionado. Llega a rotiridad en camino. Sadak le pone una de Bay. Es el tres en contra de dos. Se mueve izquierda, derecha, Fulgore incolocado. Somzin que se va a habilitar con la flash. Que hay eliminado manos de Matías de Lipetruz. Tres en contra de uno. Se están volteando las zordas de Spike plantada. Lo detectan y no eliminan. Kawanzin pereira pone la thrift y le devuelve la medicina al contrario. Exactamente. Otra eco para Laut que solo veía reforzada su actuación en esta ocasión de manos de esa banda al giro paralel. Sin embargo, la entrada que tiene ya en un primer momento con Kawanzin de nuevo brillando, como recordemos, hacía también en las primeras rondas del Ascent. Teníamos una entrada que abría muchísimo espacio, pero después además la presión ejercida con las fallas, las flashes. Realmente no había oportunidad para una respuesta desde la defensa que no tenía ocasión para llegar en medio de toda la presión y se iba mermando en fuerzas poquito a poco. Así que ahora es la eco para Paper Rex. Y no sé si ya es de nuevo victoria para ellos. Porque mira, Forsyth. Tengo miedo. Tengo algo de miedo. Tu y Se va para atrás. Para ponerles en contexto, Uri me robó mi peluche y empezó a ganar el equipo contrario. Así que por eso le pedí el peluche. Todo está en el oso tácticoso, amigos. Tres en contra de cinco. Además, en el Ascent ha pasado lo mismo. El parcial de Paper Rex ha llegado cuando te he quitado el oso. Todo está en el oso. Todo está en el oso, amigos. Spike en el suelo. Ronda cinco contra dos. Paper Rex le está rompiendo toda. Oye, ¿pero esto qué va a ser? Como el split de Gen.G contra Sentin en el que ha empezado con cuatro ecos. No puede ser. Y espérate que no sea una flora. Es solo Sadak. No, no, basta, basta. Se come el 10. Máin Friclay remata. ¡Eco! Que anota Paper Rex que devuelve el empate en el marcador. Dios mío. Dios mío. ¿Qué pasa ahora con esto? No sé ya ni qué decir. Tenemos esa ronda que, de hecho, había intentado hacer esta defensa después. O sea, en la ronda de pistolas, en el estreno de este segundo mapa, para atacar todo el mundo por la zona central. Pero ahí teníamos a Lau como les cortaba el paso por secundaria. Pero de todas formas, ahora la repiten. En esta ocasión sí que no se la espera el conjunto de Lau. Y es entonces cuando consiguen anotar todas las bajas posibles. De nuevo, con una eco que sale al frente. Y ahora encima vamos a tener a Lau teniendo que jugar con dos Vandals, Stinger y dos Sheriffs. No sé qué pensaría de esto, Uri. Ronda para Lau. Vamos a ver. De momento, ese humo a modo de One Way que impide el acceso a Lau. La falla es buena y Sadak la primera, si os lo he dicho. No, no, no. Está scripted. No, no, no. 5 para 3. Se viene la ronda para Lau. La clave es comprar puras Stingers, Sheriff. Y que pase lo que tenga que pasar. El poder, el poder de... Lo decíamos mucho antes en la transmisión de la TAM. Que era el poder de la TAM cuando siempre metían en Económicas. Acá está esparcido por todo el mapa. Les importa poco. Pero se van a meter a ese sitio de vez sin ningún problema. El manto oscuro igualmente colocado con cierta pancita. Va de fuego para asegurarse la entrada sin ningún problema. QCK con Stinger que debería de lograr romper. Pero respeta completamente ese espacio. Mainfreak está bien posicionado. Podría romper al de la izquierda. Pero Kwanzy le dice que no ha rápidamente plantado ya concreto. De cara al 5 contra 2. Sí, porque lo de jugar al Rite con tu cortina, Mainfreak no la sabe. Ha caído Moniet. Solo Davai. 1 para 5. Y efectivamente, amigos, soy un profeta. Soy un visionario. El profeta. La ronda que va a ser para el out. Va a ser el 3 a 2. Y Davai ya veremos si consigue guardar esa banda al Gaia. Porque está en mercado encerrado. La escapatoria la tiene muy difícil. Tan solo la zona central podría llegar. Saca una kill. El espoteado le van a venir a comer por todos los flancos. El Molli de Phoenix que aterriza quiere escapar. Y Les le va a rematar. Ronda para el out. Y retoma la ventaja en el marcador 3-2. Pues efectivamente, tal y como lo profetizaba el bueno de Uri. Ahí que teníamos la victoria del out con todo a favor. Es que tenían lurker. Tenían la posibilidad de que también QCK avanzara con esas cenizas y metiera todavía más presión y sorpresa. Tenían absolutamente todo lo que necesitaban. Mientras que, sin embargo, la out parece que no reacciona a tiempo. Y se queda, como decía Suri, sin posibilidad de jugar al retail. Porque ya que han quedado muy mermados en sus fuerzas. Y precisamente eso que les viene todavía pesando cada vez más. Eso sí, en las últimas rondas veíamos como no tenían economía. Uno perdía, tenía que hacer eco o semi-eco. Y es ahora cuando con la economía y la gestión que ha tenido Paper Rex. Pueden jugar ahora sí la full-by contra la full-by. Así que ya no hay profeta que valga. No, ya no. Se acabó. Se acabó la profecía. Ahora ya es moneda al aire, ¿no? Bueno, es que pase lo que tenga que pasar. Drone Vugo por parte de Sadak. Cuenta con la furia del cazador. Clave para romper a cualquiera de los contrarios. Se ralentiza gracias a Dabai. Ese movimiento y pinta de ejecución muy lenta que tiene un out. Está buscando intenciones solamente a un minuto de ronda. Tranquilamente fortifica el lugar. Pone encima el muro. Se previene por si acaso. No voy a hacer que esté cerca de la zona. Forsaken escuchó el brinquito. Guse acaba a buscar romper con la flash. Sac la frac completamente cegado y quirúrgicamente colocado igualmente. 5 a 5. Detección de dos elementos. Furia del cazador para intentar romper a Forsaken. A ver si lo agarra porque la full flash es lanzada a la izquierda. Cae en el suelo a manos. El S de 5 contra 4. El operator de Something está lejos de la zona. Van a poner el mato oscuro para esta vida adelantado. Dabai puede ser el diferencial. Se queda desde atrás. Podría agarrar al contrario. Dispara para más suerte. Pero no se lleva a la vida de nadie. A 30 segundos el plantado. Ya arranca por parte del argentino dejando la retoma. 5 contra 4. Es un 5 para 4. Compraor imparable. Con Rolling Thunder. El Moline que fue en Oldisi también. Llega la ulti. Les que saca 2 y saca 3. Triple para Les. Se desentiende Moniet que no puede guardar solo Something en el 1 para 5 operator en mano. La ronda que va a subir en el marcador de Loud y la va a buscar hacer flawless y que no pueda guardar Something. 2 a 4. 2 de ventaja para el conjunto brasileño. Es que todo bien. Teníamos a Loud en primera instancia. A ver, intentan entrar en el side de A. Saben que al frente lo tienen complicado. Tienen la cortina de Viper, el muro de Sage, cuchillito disuasorio y en general les está costando poder sorprender. Sin embargo, lo desestabiliza esa furia del cazador. Esa da que permite una entrada un poquito más cómoda y a partir de ahí lo importante también es esa segunda definitiva de Kawanzin. Donde saben que les van a ejecutar en ese retake. Donde saben que les lanzan esa paranoia para barrer en diagonal todo el side y tener un poquito mejor la entrada. Al instante tienes la reacción de Kawanzin para precisamente lanzar su definitiva y que tengamos de nuevo una oportunidad de que pueda brillar este ataque. Lindo, ¿eh? Lindo. Ahora les también con definitiva después de esas cuatro eliminaciones. Bueno, ya la tiene desde la tercera, pero son buenas chances de cara a un post-plant. Les sonríe, Loud sonríe en estos momentos. Y el que no sonríe es Alex. Y la mesa. Es la mesa de Alex. En su escritorio. Pobrecito. Está pidiendo cambio otra vez. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. Tú dame el sueldo. ¿Va a ser una eco de Pepe Rex? Es posible que sí. Sí, sí, sí. Tres, cuatro. Pues puede ser, Uri. Yo normalmente te diría que no, pero en esta tesitura, pues ya, pues sí. Lo que tú digas, mi rey. Yo es que estoy mirando el minimapo. No hay pingueos. Un plano completo. No hay pingueos. No puedo incluir nada. No, no, no hay lectura que valga. No hay lectura. El profeta necesita un mínimo, ¿no? Para poder operar. Si no le das nada. Si no me das un pingueo. Ni que sea para fequear o algo, no sé. Dame algo. Dame un mínimo de info, ¿no? Bueno. A ver, hay que decir que en el mapa pasado lo más peligroso fueron las pausas de Alex, ¿eh? O sea, después de esa última pausa que tiró, no paró. Paper Rex remontó todo y rompió todo. Así que mucho peligro con esto, ¿eh? Mucho peligro con lo que le dice al equipo. Se vuelven otro, prácticamente, ¿no? Después de ese tipo de conversaciones. Y ahora mismo, aunque la economía no es la mejor en la naturaleza de este mapa, ya lo estamos viendo medio extraño. Todo puede llegar a suceder. Tuis con Operator. Y vuelvo a lo mismo. La Operator, digo, la Operator, la definitiva del S que harán plantado podría ser diferencial. Caguanzin tira rápidamente el stun intentando hacer algo de ruido, algo de estragos en el sitio de A. Stuneando a dos en el proceso. No se mueve, no se inmutan. Y de hecho, quizá tienen ganas de comer, ¿eh? Vamos a ver. De momento, lo que come Stunein es el orbe. De definitiva, el DC preparado para ser lanzado. Lo va a recoger de nuevo. Se mantiene el 5 para 5. Jugando muy atrás, Laut. Que espera esa agresión de Paper Rex en las rondas de inferioridad armamentística. Hasta ahora había jugado muy agresivo. Y a eso está jugando Laut. A esperar a esa agresión del conjunto de APA, que por ahora no ha llegado. La podría intentar ahora Mindfreak. Con esa banda levantaba la cortina. Retrocede esquivando la bala de Operator. Se mantiene la igualdad en ese 5 para 5. Puro temor, ¿eh? Puro temor. Y me gusta la de Mindfreak, ¿no? Que se asoma con ese valor. Para intentar inhibir el armamento. Esta es peligrosa. Muro abrazador y no le espera a la izquierda. Mindfreak está bien posicionado. Mindfreak podría ser diferencial. Prueba suerte. Pero no lo mata. ¡Qué hago así! Desde atrás. Seguro al primero y al segundo. Y encima se arrola. Es Mike en el camino. Buen trabajo por parte de Mindfreak. Positos, algo donde la gente se acreditó. La baixa pone completamente solo. Dos eliminaciones. ¿Qué la tercera? Que ha completamente detenido. Está comiendo la espalda. Leska no tiene claro. ¡Se lleva su vida! Tres en contra de uno. La ronda no me vayas a decir que es económica. Es un 1 para 3. Solo Les puede recoger la Spike. Tiene la ulti disponible. Todavía hay opciones para el jugador. La bala Something. 12 segundos por delante. Recoge la Spike. Leska lo quiere intentar. La cápsula de Veneno para zonear. Le quiere correr. Forcey que triple para Les. Feikea no puede plantar la ronda que va a terminar por tiempo. Y la va a cerrar finalmente Paper Rex. Ya notará la eco. El Operator que no lo va a guardar Something. Y el Les de Lays. El Les de Lays que no va a servir para nada. Tercera para Paper Rex. Es que cometía un error fundamental el conjunto de la otra a la hora de tener esa entrada sin revisar la esquinita en la que jugaba el escondite Mindfreak. Aguantando perfectamente. Era la única banda al giro dentro de esta ronda Ego. Y por lo tanto ha hecho brillar su actuación. Esperando al momento preciso. Sosteniendo frente a toda la utilidad que desplegaba la Ute en este ataque. Y sabiendo que no lo estaban anulando a él. Con lo cual tenía una oportunidad de oro en la que no ha fracasado. Uy, la agresión. Moniette la primera. La paranoia se la come Sada que quiere retroceder. Se mantiene ese 5 para 4. Moniette en medio de la nada tirando en un modo de Huawei. Le da igual todo. Something elimina Sada. Es que responde. Le corta la racha. Forsaken acaba con el final. Voz del out. 4 para 2. Ya está muy definida esta ronda. Kawansin tiene que ser el diferenciador. A ver si lo consigue. Lo ganan con el cuchillo. Lo escuchó y lo vio. Kawansin. Más de ido que nunca. Y eliminado completamente. Tú y solo contra el mundo. Le pone una balita a Forsaken. Dejando el 3 a 1. Pero a 8 de vida. Un milagro muy complicado de conseguir. Y encima Davai cuenta con definitiva. Puede traer a alguien de entre los muertos. Lo sabe. Y por eso Tui se mantiene con la mira tensa lo más posible. Si es que llega a agarrar a la cazadora. A la sanadora podría darle una oportunidad al equipo. Pero 47 segundos de ronda. Bien posicionado Davai. Leyendo todo. Está por tejado. Y Tui se mantiene todavía demasiado tímido para poder ejecutar algo. Le vio la mira. Y lo eliminó. 4 a 4. Se emparece el marcador. Y mírate que hace unos días yo venía diciendo que en el juego de patrones Sadaq es el patrón. Porque entiendo que dentro de su inteligencia que todos conocemos sobradamente. Suele tener ese típico juego de sorprender al rival a base de presentar de repente en una ronda lo que no venía sucediendo en rondas anteriores. Pero sí que es cierto que Paper Rex me está asombrando en este mapa en ese sentido. Lo comentabais antes. Como después de tener ecos en las que se tira hacia adelante. De repente juega una eco mucho más pasivos. Y ahora lo vemos también después de que hubiera tenido rondas en las que desde el site A. Ese pica adelantado que sabemos que es tan necesario en este mapa. De repente lo venían de jugar de una forma mucho más pasiva. Solo sosteniendo para poder ciclar los humos con el One Way del Omen. Y colectar el orbe. Y es a partir de esta ronda donde de repente parece que vienen a la guerra y sorprenden precisamente porque no lo venían haciendo previamente. Es desde luego una pelea de titanes la que vemos en este mapa de Sunset. Y el marcador así lo presenta. 4 a 4 que formula el empate. 4 a 4. Máxima igualdad en este mapa de Sunset. Paper Rex que después de ese tiempo muerto que parece que ha encauzado un poco más el mapa. Alex, clave, lo decíamos antes. Claves, los tiempos muertos de Alex. Armas contra armas. Y aquí ya llegan las dudas. ¿Quién ganará la ronda? Porque hasta ahora está siendo moneda al aire. Y Laut que va a buscar anotar una ronda después de las indicaciones que han dado ahora en el tiempo muerto. En el ciclo definitivas, triple definitiva para Paper Rex. Y casi una cuarta con ese thrash de Something. Está peligrosísimo. Cuidado con esas búsquedas de intercambio. También por ahí Davai. Está ahí alguien entre los muertos. Y ya se garantizan números a favor. Lau tienen de frente una ronda difícil. Es la verdad. Y tiene que jugar alrededor de la utilidad de Sadak. Jugar alrededor de la información. Ver qué tanto puede lograr incomodar. También con un Caguansin que los saque de ángulos peligrosos. Lo intuyen y lo saben. Ahí está el pin. Moniette está en la zona. Kusekaba tener el primer duelo. Detecta dos elementos en la zona. Muro abrazador para reposicionarse. Pero desde Mercado Davai puede conquistar de buena manera. Something se ha llevado a la vida del Phoenix. Dejado el cuatro en contra del cuatro. Sadak de frente al peligro. No lo sabe. Ay, no lo van a agarrar con la utilidad de la mano. Le va a piquear y se toma su tiempo. Moniette es un bañeco. Lo tiene que eliminar finalmente. No te puedo creer la paranoia. Se entera del portador de la España. En el cuatro a dos. ¿Qué? Mete tres eliminaciones. Dos para uno. Tuiz todavía la puede jugar. Es un uno para dos. Mira dónde está Tuiz. Dando la vuelta al mundo. Parece Yo soy Plex. Grabando ese vlog. Dando la vuelta al mapa de Sunset. Quiere llegar a la espalda de los jugadores de Paper Rex. El Thrash que no va a obtener la información de la posición de Tuiz. Que quiere tener la chance de llevarse esta ronda. Y poner el cinco para cuatro. De ser el héroe para su equipo. Avanzando al shift poco a poco. Something que se gira. Le puede ganar el timing. Y el 4K del chico solitario. Para poner fin a la novena ronda del mapa. Cinco a cuatro. Otro ventaja de Paper Rex. Y otra vez que Loud no sabe qué esperar. Loud ve cómo cada ronda le proponen algo distinto. Y en esta ocasión en lugar de hacer la agresión en early round. Como veíamos la ronda anterior. La hace mid round. Cuando detectan un poquito más de información. Cuando saben que les puede hacer perder. A destacar también la actuación de K1 Thin. Porque sabiendo que les habían dominado el terreno. Que habían perdido las Fai. Que les iban a colocar el One Way. Al instante sale adelante. Y se hace una jugada espectacular. Que brinda un poco más de oportunidad. Pero esta que termina por ser demasiado dura de pelear. Y tenemos de nuevo a Paper Rex. Pudiendo brillar y ponerse por delante. Ay no Maniette. Esta vez sí le salió. Esta vez sí le salió Maniette. Que simplemente se ve que han dado escondido. Dos eliminaciones. Los tienen completamente dominados. Les corresponde. Pero Maniette una vez más. Vuelve a poner malita. Cuatro en contra de dos. Spike en el suelo. Cuatro de vida. Controlador. Forcey que le dice que no. Cuatro a uno. Twist en contra del mundo. Viene con el cuchillo. Maniette va a piquear. Seguido el primero. Busca el segundo. A ver cómo lo encuentra. Piqueando solo contra el mundo. Por eso Alex se muere de un infarto. No puedes hacer eso. Le da igual. Estoy a cinco de vida. Soy el cebole. Viene a la espalda la va. Y acaba con su vida al malayo. Sexta ronda para Paper Rex. Que con esta se asegura como mínimo el empate al cambio de lados. Es una absoluta locura que tengamos este momento adquirido por Paper Rex. Y lo que es más importante es sin llegar a utilizar hechas definitivas. Que venimos destacando con un ciclo a favor. Están siendo absolutamente determinantes. Y todo a partir de dónde. Del timeout de Alex. Lo sabemos todo. Es una absoluta maravilla. Y lo está demostrando una y otra vez. Lo vemos enfadarse. Pero lo que vemos como resultado de su acción en el servidor. Es una maravilla. Además quedando rondas. Van a poder gestionar esas definitivas que tienen de las mil maravillas. Outload de something. Outload de something encima. Qué maníacos. Eso es ser de mala persona. Alex un día de estos se nos va a morir. Pero ellos lo saben y se divierten. 6 a 4. Se queda atrás entonces. Prepara Forsaken. Definitiva en mano. 4 definitivas por un Paper Rex. Está dominando esta parte del Sunset. Por más que veamos. Y contrarrespuestas. Un poquito del out. Están muy detenidos. Propone. QCK. Se mete con Stinger. Ni siquiera le importa el ship. Monit se reposiciona la entrada. Ya pinta garantizado en este sitio. Con ese armamento muy deficiente. 3 definitivas que pueden ser claves para los intereses del out. En esta ronda de inferioridad armamentística retroceden. Los jugadores del equipo brasileño dejan a QCK descolgado. Un QCK que ha sido espoteado por el punto cero. De Forsaken desde las sombras. Hacia la zona central ya de Twizz. Que quiere causar el caos en las filas de Paper Rex. Con ese lurqueo. Monit que quiere revisar. No ve a nadie. Se puede comer el efecto de la flash de QCK. Llega la parasoya disuasoria. Es muy buena. Para mantener la entrada todavía sin ser efectiva. La Furia Alcazor de Saga que es espectacular. Forsaken la primera. Cabo Anzica pone la paridad. Esquiva la Furia Alcazor. ¿Cómo puede Monit con las caderas? Es que acaba con él. Finalmente llega el chico solitario con el outlaw. Acaba con Cabo T. Es un 3 para 2. Voy a la segunda bala. Tiene que recargar. Tarda un milenio. Llega la folla del barallo. Que con hora triple arrebata. Ronda para Paper Rex. Ronda para el subcampeón del mundo. Séptima para Paper Rex. Cuidado que van a salir muy favorables desde esta defensa. ¿Qué acción ha tenido something? Con esa outlaw. El momento que tenía el humo delante. Que sabía que había gente dentro del sac. Que se encontraba el 3 para 3. Tenía la desfachate de tirar millas hacia delante. Aparecer a asomar la cabecita. Anotar la baja. Y cuando van a por él. No pasa nada. Tienes al compañero que rápidamente se da by. Que te termina protegiendo. Y dando la oportunidad. Para que la ronda esté servida de nuevo. Para el conjunto de Paper Rex. Uf. Están en su mejor momento. Y ahora tienen que conseguir una ronda. A ver si lo hace. Porque Sala que ha caído en el suelo. Moniete está completamente encendido. Retrocede. Lanza la piedra y guarda la mano. Kusek ha caído en el suelo. Cinco en contra de cuatro. Trueno rodante para un Caguanzin. Que debería de utilizarlo. Pero esa fosa vípera comienza a quitarle las ganas. Ronda 12 difícil para un Brasil que está siendo completamente dominado. Cuidado con Les. Que se ha colado. Y acaba con Something. Que estaba holdeando con el OP. Cuatro para cuatro. A Eris disponible de Davai. Pero está muy lejos. Y el cuerpo de Something muy expuesto. Para poder ser levantado nuevamente. Llega el puseo por medio. Moniete que cae a manos de Twizz. Es un cuatro para tres. Ventaja para el conjunto de la Caguanzin. En los tradeos le devuelve la ventaja numérica a su equipo. Tres para dos. Hay doble definitiva para el postplan. Poder anotarlo a la otra. Es buenísima. Trono rodante. Let's go. Se la saca Caguanzin. Le pone una. Y cuidadito porque Twizz está como ancla. Twizz está esperando todo lo posible. Lo va a agarrar con el cuchillo de la mano. No lo escuchó. O avanzó. Y se metió sin problemas. Finalmente Twizz le pone una. Siete a cinco. Y nos vamos al cambio de lados. Ahora sí que Lau te encuentra la manera. Demasiado tarde. Pronto lo veremos. Pero desde luego encuentra la posibilidad de. Sabiendo que al retake. Si le estede un poquito de tiempo. Podrá reformularse y agruparse esta defensa. Pues lo que deciden es atacar hacia adelante. Con el Rolling Thunder. Para poder precisamente sacar partido. De que todavía no están reunidos. De que pueden ir a por ellos. Caguanzin ahí. Que marca una baja espectacular. Para poder sentarse dentro del Zay con el pozo de la víbora. Y estar más cómodos que nadie. Cinco a siete. Y Sada. Que no hace más que reírse. Un abrazo para Lembo y Blaze. Que tras un parcial muy duro para ellos. Por fin han podido celebrar algo. Me cae bien Lembo. Porque saca la playera Lembo así del lado. Es orgullosamente brasilero. Míralo. Orgullosamente brasilero. Nos la está enseñando la playera. Me cae bien Lembo. Me cae bien Lembo. Que brilla. Y va a necesitar ese tipo de fuerza. El conjunto del lado. Porque si alguien tiene la presión. Son ellos ahora mismo. Sí. Sí. Hay mucho en contra todavía. Esas pistols. A veces quedan un poquito cortas. Verdad es que cambiaron el ritmo. En lo que fue sobre todo este mapa. La O2 se lanzó para adelante en medio. Y consiguieron llevarse una ronda dominante. Pero es demasiado pronto para pensar si quieren. Llevarse o mandarnos al Decider. La ronda está complicada. El mapa está complicado. Paper Rex está logrando dominar. Y de no ser porque el Estride. 3.64 de combat score. Y está teniendo un gran mapa sin lugar a dudas. Quizás las cosas estarían un poco diferentes. Veremos cómo les va con el cambio de lados. Y ahora que Paper Rex puede comenzar a dar los golpes. Habrá que ver este cambio de lados. Desde el ataque. Cómo lo hace Paper Rex con esta composición que no tiene duelistas. Es verdad que les hemos visto jugar. Y ha habido partidos en los que desde el ataque se han llevado parciales bastante grandes. De hecho, no sé si fue contra Teameretics o contra EDG. Que consiguieron un parcial buenísimo desde el ataque. 9 rondas me suena. O 8 rondas. Bueno, como mínimo contra EDG. Estaba revisando ahora. No os creáis que yo tengo aquí la mejor de las memorias. Pero tenía una defensa de 9 a 3. Empezaba por la defensa. Y es ahí donde empezaron brillando. Pues veremos, ¿no? Ahora desde el ataque, ¿qué consiguen hacer los chicos de Paper Rex? Y la defensa de Loud, que tiene que imponerse con ese doble iniciador. La búsqueda de información. Tiene que ser muy proactivo en Loud desde la defensa. O eso o lo que veníamos comentando, ¿no? Jugar atrás, vender side y jugar retail con toda la utilidad. No me desagradaría tanto, ¿eh? Porque Paper Rex, cuando se trata este contacto. Y no recuerdo si lo hablé contigo. Creo que lo estábamos hablando justo en el VIP sobre qué iba a pasar, ¿no? O iba a haber un encontronazo directo. O, de repente, iban a jugar mucho más, a esperarlo. O iba a jugar mucho más al control. Y a partir de ahí podría sacar cierto desgaste. Veremos qué es lo que sucede. Porque Jason Susanto busca bajar. No lo encuentra. Tui sale corriendo. Sale igualmente con el paso sombrío. Se reposiciona. Pinta que no lo esperan. Tui es bien posicionado a la izquierda. Pica a la derecha. Cusecáver si encuentra la presa de alguno. Mainfreak. Cae del suelo a manos de Tui. Se quedó completamente vendido. ¡Nada que hacer! ¡Te están entregando completamente! Something le pone dosis. Y deja el cuatro en contra de dos. Cuatro para dos. La cura sobre Something de Davai. Carnalito a plantar. ¡Uy! ¡Saba que tira el suelo rebotado! Con la presa acá con Davai. Es un tres para dos. Llega la apertura. ¡Qué muy fea, qué muy fea, qué muy fea! Finalmente elimina el IGL. Es un uno para tres. Queda todavía el final boss. Queda Les, que antes ha hecho una ronda prácticamente sensacional. Aunque no ha sido fructífera. Va a tratar de dar la vuelta. La ronda que pinta muy difícil para el conjunto del out. El punto cero que lo va a esquivar. El velo tenebroso que impide el avance de Les sin visión. La cápsula de veneno. El wingman que aplaude la cara. 70 puntos de vida para Les. Que sigue escondiéndose en el humo. Le da la vuelta a la zona. No tiene información. La posición de los jugadores de Paper Rex. ¡Qué sensacional! Y Something. Con la triple que remata. Octava para Paper Rex. Muy buena la reacción de parte de un Paper Rex. Que se encuentra de repente. Que desde la defensa no es esa idea. Y están intentando pushearte. Están intentando sorprenderte. Pero con eso que Lanza también daba ese slow. Para que no pueda moverse con tanta libertad. Quedan atrincherados. Y quedan también sometidos a esas balas. A ese plomo que lanzaba Paper Rex. Desde este bando atacante. Para ganar la ronda de pistolas. Devolviendo así la situación caótica. Bueno, no sé si volverá a repetirse. Porque recordemos cómo empezaba el primer bando. Pero veremos en esta ocasión. También tenemos a un Laut. Que ahora de repente es capaz de ganar esta próxima eco. ¿Pasará? Es la verdadera pregunta. Lo veo un tanto complicado. Les está avanzando. Les está avanzando. Les está comiendo. Y les está. Pero en el suelo. Porque Davai le pone una rápidamente. Se quita de problemas. El plantado gracias a Carnalito. Que se va a concretar sin ningún apuro. Nada que hacer en el 5 para 4. Un armamento difícil para Brasil. Muy difícil ahora mismo para Laut. Que de hecho ya llega para este retake. Con QCK metiéndose en el humo. Muere por mediación de Forsaken. 5 para 3. El Diz y lanzado al aire. Moniette que consigue una kill. Kawanzin que responde con una doble. Recuerda con una espectre. Se abre una ventana ahora para Laut. Llega la presión a la espalda de T. La falla que es buena. Está nuevo. ¡Oh! ¡No! Cubriendo a su compañero y Sondi para limpiar la ronda. Paperrex que se pone con 4 de ventaja. Sin duda una ronda mucho más estable que lo que veíamos en el primer bando. Una ronda en la que por mucho que Laut adquiriera ese posicionamiento. Ese control de mapa al retake que permitía inclusive acceder a la espalda. No ha servido. No ha sido suficiente para poder llevar la contraria con esas classics que portaban. Por mucho que encuentres la situación o la aprovechas como Dios o desde luego es una tesidura ampliamente complicada. Ahora sí tenemos la que es la bonus de parte de Paperrex que se va a enfrentar a la primera full by the Laut. Si no ganan esta ronda Laut. Con solvencia tienen un serio problema. Ahí va la paliza. Llega encima de la paranoia. En graves aprietos retrocede Something. Igualmente gracias a la utilidad quedó un tanto detenido. No logran capturar a nadie. Tres elementos en A. Han vendido medios por completo. Tiran entonces también el muro. Se posicionan bien concretos. Todo el batallón está esperando. Se llama novia de uno. Que Aguanterey lo responde rápidamente. Busca la segunda. Encuentra. Buena baja por parte de Thuis. Cuatro en contra de tres. La Spike en el suelo. Responde con el muro abrazador. Kuz se caga dando espacios. Se va a la derecha. La Spike en el suelo. Reposicionamiento por parte del controlador que se queda completamente detenido. La Spike en el suelo a un minuto de ronda. Ojo ese doble humo que facilita la recogida de la Spike por parte de Moniette que se va a 26 puntos de vida. Dabai que no tiene todavía la curación disponible. Es un 3 para 4 difícil ahora mismo para Paper Rex pero con 50 segundos para plantear la ronda. Fijaos el posicionamiento de los jugadores de Laut con todo mundo en la zona central prácticamente en su propia base. Venden por completo los sites. Eso va a facilitar un plante relativamente gratuito de Paper Rex y al retake con fijaros la utilidad. Stun, doble flash de Caguancín, una flash de QCK, un humo de Twizz. Mucha utilidad para poder jugar a un retake en el que Laut no debería tener problemas de anotar la sexta ronda en el marcador. Se toma su tiempo, Mindfreak igual, toma la esfera de veneno, se va aproximando el plantado. Ya va a ser concreto la apuesta que hace Laut, al menos en esta ronda no le sirve de cara al stack. Tendrán que retomar como lo dijiste Uri. Se viene la retoma, 4 en contra de 3 lentamente el avance ya por la zona central. Viendo cada uno de los espacios por si acaso. Twizz será de los primeros en ponerlos a prueba. Les con cuidado, la mira bien cinza, la baja de Caguancín y el avance concreto por parte de los dinosaurios. Llegado del 3 para 1. Moni es peligroso, se queda en una esquina, Cochiro. A ver aquí en concreto, el primero no encuentra. El segundo no se le da porque Les le coloca una balita, desactivación y el sexto para Laut. Esta es la ronda estable que estaba pidiendo para que Laut pueda tener oportunidades en lo que resta de este mapa. Quiero destacar sobre todo la acción de Caguancín y de Twizz porque en el momento que les avanzan por medio, que tratan de cortarles completamente la defensa, tenemos esa baja que tiene el conjunto de Paper Rex sobre Sadak, pero al instante, al instante tienes a Caguancín metiendo en el refrag y no solo eso, sino que tanto Caguancín como Twizz antes de que les lancen esa utilidad para cortar el avance después del refrag de Caguancín, intentan ir hacia adelante, se saltan el slow y consiguen incluso tener la oportunidad para que Twizz meta otra baja más y corte definitivamente ese intento de internada que hacía Paper Rex por la zona central. Así que mucho control, han perdido bastantes armas para ser full by contra bonus, pero no pasa nada porque Laut sigue con vida. Y sigue con su teoría de armamentística porque fijaros en Forsaken y en Davai, Spectre y Stinger. Para ellos se sacrifican para que Something pueda tener el Operator. Veremos cuál es el rédito que le da a esta arma el bono de Something. Por ahora se mantiene el 5 para 5, farmeo de orbe gratis de Forsaken, que está a dos puntos de su definitiva. Y la Spike todavía sigue esperando, no hay agresiva por parte de Laut, que parece que la quiere hacer ahora en esa zona previa de armament. Uy, mainfreak 56 de vida, el arranque agresivo, pero Laut sabe respetar, no se arriesga además la flash solamente para impactar un poco. La entrada por Mercada que pinta inevitable a menos de que esa mordedura, sí, haga el trabajo necesario. Les quita la idea de la mente simplemente, hora de retroceder como la juegan. Moniet ha quedado detectado gracias al Drombuo, se reposiciona de forma falsa, se queda por medio. La entrada por B, que pinta garantizada, ahora sí hay que ver cómo la juega porque el carnalito derecha a la mano, llega el muro en camino. Something quiere llevarse la baja a la derecha esperando el pick, Davai con el plantado ya concreto de cara al 5 contra 5. Es un 5 contra 5, Humo, Moshpit, aguantando, Moniette en medio que cae a manos de QCK. Open kill para Laut en este retake, Something que responde, pone el 4 para 4, muere a manos de Sadak, responde Forsaken, 3 para 3. Poflas a perdura con la Stinger que muere a manos de Tweed, es un 2 para 2, Manfreak que pusea, Manfreak que cae, se queda solo Davai. Aguantando en main, con una triste espectra en sus manos, es un 1 para 2 muy difícil, la nube venenosa que le quita la visión, se quiere abrir, le localizan, le tocan la spike, llega la protección, se quiere pushar. Tweed que remata, ronda para Laut, séptima para los brasileños. Maravilloso, para empezar desde el primer momento, la primera baja que tenía QCK, espectacular, identificando a Moniette en la zona central que era el que estaba tratando de jugar al lurker y a partir de ahí, no tiene más que sucederse esos tradeos dentro del side, donde pueden encontrar finalmente el 2 para 1 y prevalecer en una instancia en la que ya sabemos que Vector Rex estaba un poquito más mermado en cuanto a ese poder adquisitivo, en cuanto a esa diferencia de armas y eso es lo que termina considerando que Tweed, adelantado, sorprendiendo, abriendo el ángulo, pueda encontrar la última baja. Déjese peluche, Uri, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Uri? Déjese peluche. Le da mucho cariño, así como si le fuera a dar suerte, como si lo sobaran como un Buda y dijera, dame la suerte, dame la oportunidad, a ver cómo lo hace, porque les está en graves apretos, 27 de vida. Puede responder QCK, pero no se prevalecen, no se comprometen a la idea de meterse en el sitio de B. Ronda 17, con un armamento, teóricamente sí, difícil para un Paper Rakes, que a veces no les importa, aún así puede buscar romper a cualquiera. Veremos cómo juega Sadak, se queda en medio, rompe rápidamente el Diesel y ahora mismo, con el Shock Dark, podría ser algo de daño Mindfreak, que retrocede rápidamente, no recibe ni un píxel de desgaste. No hay decisión, no hay ninguna idea de compromiso todavía, solamente cazar a alguno de los de Brasil y romperlos rápidamente. Sigue el 5 para 5, el punto cero de Forsaken en A, ha localizado a Twist y este que va a seguir jodeando porque puede pensar que hay esa entrada en dicho site. El muro en B, la Flash en el back, el DC, Wingman para plantar y en el 5 para 5 al retake que va a jugar la out, que busca seguir recortando diferencias. Something que quiere jugar en agresivo junto con Forsaken, llega la ulti de QCK, la bola corba, la perdura, Forsaken que acaba con su ulti, doble para Kawanzani, en el 4 para 3 del Rolling Thunder. QCK eliminado, es un 4 para 2, los hace valor a todos, solo Mindfreak, en el 1 para 4, encerrado en main, le tiran la réplica, le levantan la 9, nos ha pusheado el sacador Mindfreak, es un 1 para 2. La Spike tocada, Samo de Fake, 10 balas que le restan, se abre, poco a poco localiza, la Spike que todavía no ha sido defusada, Mindfreak sigue aguantando, le quieren encerrar, le toca a Spike. ¡Ahí se vuelve, Mindfreak! ¡Vente, Freak! ¡Con el 3-1 para 4! ¡La ronda que es para Paper Rex! ¡La Pagneta que se pone ya con dobles dígitos! ¡Qué absoluta locura! Después de que les hubiera costado tanto de que tuvieran que pelear contra ese Rolling Thunder, aún así resiste con un clutch de la verbo Mindfreak para primero encontrar dos bajas a través del humo, después sabiendo que el rival, ok, tiene utilidad, pero no la quiere exponer, no tiene tiempo tampoco para gestionar la situación como quiere. Y eso que lo saca a favor Mindfreak, que sabe que vienen a por él y que él en esta ronda tiene la y mucho mejor. Alex acaba de sonreír, amigos, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Se viene la pausa táctica, ese tipo de rondas son las que te rompen, o sea, si te rompen un poquito te obligan a parar todo, a platicar, a ver qué es lo que está sucediendo. El Madrid Arena es fan de la papaca, amigo, no lo puedo creer. Es Apagnetor, es Apagnetor, es Apagnetor. Los he convencido, con mi labio. El profeta de Apagnetor. El encantador de serpiente. Aún así, me sorprende que sea el time out después de esta ronda, porque parecía que era Paper Rex quien estaba teniendo más problemas a la hora de atacar. Y este tiempo muerto le puede dar esa oportunidad a Alex de dar la indicación, dar con la tecla, para que su equipo pueda ser capaz de cerrar el partido. Es que todos los time out han sido muy positivos del lado de Paper Rex y ahora encima, que también han tenido tiempo para hablar, efectivamente, y han podido encontrar la manera de emplear ahora esas definitivas. Tampoco querer utilizarlas o desplegarlas todas, si la situación no lo requiere, ser comedidos y tratar de calibrarlas bien de cara a futuro. Por el momento, eso sí, que parece que la entrada al site la deberían tener más que garantizada con todo lo que tienen en su haber. Y después, si dieran el bozo, lo pueden asegurar. ¿Qué tanto pueden cambiar? No es la pregunta. ¿Qué tanto puede hacer la out ahora mismo para denegar a un Paper Rex que tiene un desempeño individual de repente excepcional, que de repente te saca rondas como la que acabamos de ver, que juegan rápido de repente? O te pueden jugar súper lento, como si estuvieran contra G&G ayer, que sí, no les habrá ido tan bien, pero aún así, ya aprendieron a jugar contra ese estilo. Pero ya aprendieron a jugar contra ese tipo de control y de repente desbocarse, dejarles, quitarles completamente la correa y volverse locos. Forsaken con el nul CMD, se pinta un compromiso en el sitio de B con dos jugadores cerca de la zona, manto oscuro en la zona central para intentar comer un poco. Y Tuis que no se arriesga, llega a la utilidad por parte de Caguansin, no denegando a nadie, no buscando la eliminación de ningún jugador. 45 segundos, vendieron el humo perfecto, les hicieron creer que era B, pero se van a meter por A y no hay nadie quizá de forma certera esperando. Tiene que retroceder Caguansin esperando también por medio. Tuis solo contra el mundo de cara a una entrada agresiva. La entrada que va a ser en A, el fragmento en el conector, el muro también, se mantiene el 5 para 5, el slow que va a aterrizar en CT. Y llega la furia, el cazador de Sada que ha pinchado a un jugador, de momento no le remata, se come la flash y no puede acabar con su vida. El plante lo realiza finalmente Something, pozo de la víbora de Mindfreak. 5 para 5, al Ritek que ya viene jugando el conjunto del out que no tiene utilidad porque también ha llegado el CM de anular de Forsaken. Aguanta Moniette, Shorty en mano, la paranoia calentita, la utilidad de Viper que se levanta poco a poco. Aguanta Mindfreak sin exponerse, le ha caído el Molly en los pies, le ha quemado, 65 puntos de vida. Gana tiempo Paper Rex, se introduce en la ulti de Viper el conjunto del out que va cayendo como Boscast. Triple para Paper Rex, ha buscado la altura Twizz, tiene dudas, no sabe de dónde caer. Desciende finalmente, que ahorre el tiempo en contra de los brasileños, se viene abajo el pozo. Y otra vez Mentefreak, para cerrar la ronda, un décimo para Paper Rex. En un primer momento además un Paper Rex terriblemente estable que ni siquiera tenía que emplear el CM de anular para llegar a entrar al side de A. Detectaban que estaba cedido para jugar al Ritek de parte del out y a partir de ahí tenían todo el side para sí también el tiempo en su favor. Es más, plantan el pozo como decía para asegurar el side y lo defienden, lo defienden de una manera que el out se ha partido los dientes. Porque los teníamos intentando lanzar esa furia del cazador que no era suficientemente efectiva para evitar el plante. Después a partir de ahí tenían que toparse con el cuchillo, el punto cero. Después también el humo, tenían inclusive, no sé, toda la utilidad desplegada para poder defenderse de ese pozo. Ya empezaron, ya empezaron con los muros exóticos, ya empezaron con esta, ya empecé, esta como les encanta, no te lo puedo creer. Eliminación rápida, un lot que se está entregando completamente, están fuera, están muy fuera de la partida, están muy fuera del mapa, están muy fuera de esta serie. Y podrían estar fuera de Valorant Masters Madrid. Cuidado Forsaken, acaba rápidamente con Sadak. Estoy sad, amigos, 12 a 7, estamos en Matchbox. Parece, chicos, que esto pinta ahora mismo a que Paper Rex podría terminar dejando fuera de estos play-offs al conjunto del out. Uno de los que se erigía como uno de los candidatos a llegar a la final. Sin embargo, conforme han ido pasando los días, quizá presentaban alguna duda, pero igualmente se daban como favoritos de este encuentro. Y sin embargo, Paper Rex acaba de darles con la mano abierta. Ese 1 para 4 de Mainfreak creo que ha sido el último clavo en el ataúd. Creo que ha sido el último clavo en el ataúd del out. ¿Ya la estás bufando? No, no, no. Ojalá que no. ¡Moviette ha pushado el medio! Como Pedro por su caso. A Kawanzin que acaba con él finalmente. 4 para 4. Monstruo Andaluz. Llega el thrash. Ha caído a Tuez. Tres gols de Kawanzin que se pone la capa de superhéroe. Triple para Kawanzin. Tres para dos. Ahí vida todavía para el out. La búsqueda del sueño que Aguan Pereira la tiene clara. La mira tensa. Cuatro eliminaciones. Va a buscar el ace. El carnalito queda protegido. Manos de Something. Dos a uno. Uno para uno. Something la puede hacer. Es un uno para uno. Something aguantando en default. Le presiona al pala a Kyosey K. Que tiene toda la utilidad. Se abre poco a poco. El ángulo dominado. Tiene la ronda a Kyosey K. Que acaba con Something. Salva la primera ronda de partido la out. Todavía hay mapa en Something. Madre mía. Cómo venía peleando de todas formas el jugador de Paper Rex. Porque identificaba la ubicación en el uno para uno. Se abría. Trataba también de ponerse en offangle para que no pudiera reaccionar rápidamente. Kyosey K. Pero finalmente que sí lo terminaba haciendo para poder poner la última baja. Eso sí. Lo que hay que destacar. Desde luego más allá de ese uno para uno. Es Sam Kauantzin. Que siempre parece terminar apareciendo. A veces más tarde. Otras veces más pronto. En el momento que su equipo lo necesita. Kauantzin. Que en este mapa. Si ya lo veníamos destacando en el Last End. Donde terminaba Tui finalmente como topfrager de su equipo. Kauantzin lo hacía de maravilla también. Y ahora va 22-15 el chaval. Qué locura. Qué locura lo que está pegando. Qué locura lo que está jugando. Qué locura. Paper Rex en estos momentos. Cómo tienen este potencial para volver de entre las cenizas. Para posicionarse. Para estar cerca. Estar a una serie. De... Bueno. Enfrentar una vez más a la escuadra de Gen.G. En la gran final de esta Masters Madrid. Davai desde atrás. Tui. Atina frente a Mainfreak. Una buena baja. Davai corresponde rápidamente. Jue de 4 para 4. Se queda con la utilidad de Navarro. Porque Les le dice simplemente que no. Llega la flash. Les no se inmuta. Se va para atrás en una entrada inevitable. El sitio de B va a ser asediado. Es un 3 para 4. Post plan difícil para Paper Rex. Something que quiere jugar en agresión con el OP. Y pone la paridad. Ha lanzado el Wingman para obtener más información. Le han destruido el muñequito. Carnalito. Ahí está. Con los ojos abiertos. Ay, recógele, Papi. 3 para 3. Ancla la mira. Mete la mira. Something que quiere sacar una más. Doble. Para el chico solitario. 3 para 2. Llega la presión de Les. En el backside se come la flash. Something que lanza el Mouspits. Se protege. Apertura. Muñez que acaba con Les. Se queda solo Tweet. En el 1 para 2. Lanza el TP. Esquiva la paranoia. Es 1 para 2 difícil. Something en el cruce como Nietz. El velo tenebroso. La apertura. Something. Para cerrar el partido. Victoria para Paper Rex. Victoria para la pancreta. Que cierra el encuentro contra la OV. Victoria 2 a 0. Mañana en un mejor de 5. Va a medir fuerzas contra Sentinels. Ha llegado el momento. Lo decíamos. Era la primera serie eliminatoria de estos playoffs. Y el primero en irse para Casita. Va a temer que ser el conjunto de Lau. Que es una pena. Los hemos visto. Los hemos disfrutado. Han estado peleando. Pero para esta serie, Paper Rex nos ha sorprendido a todos. No, y la verdad es que encontraron el hilo que le dolía a Lau. Ayer Lau se mostró muy bien. Ayer Lau encontró oportunidades. Puse que hizo su trabajo. Todo el equipo hizo su trabajo. Pero a veces las series no pasan. A veces Something se enciende. A veces Mindfreak está ahí para romper absolutamente todo. Sorprende el 2 a 0. No te lo voy a negar. Sí duele un poquito. Pero bueno, es un gran equipo. Y también debería de tocarle. Paper Rex ha estado muy cerca de un campeonato. Constantemente ha estado tocando la puerta. Ha estado cerquita de poderse llevar la gloria. Y Moniette finalmente está pasando esos fantasmas que constantemente no han parado a acosarlo a lo largo de este torneo. Es que desde luego, más allá de que la AUTF pareciera ser el conjunto favorito para este encuentro, yo sabía que Paper Rex iba a ser un rival complicado. ¿Por qué? Porque tú nos puedes ver en la primera ronda de estos play-offs y pensar, oye, es que no han hecho prácticamente nada contra Gen.G. Ha sido muy diferencial. Pero ¿qué pasa? Que son dos equipos que se conocen mucho. Gen.G. ya los habían distrateado mucho de cara a la final de Pacífico. Y es a partir de entonces donde solo les quedaba completar ese trabajo con la nueva información para terminar de adaptarse. Es ahí donde también teníamos esa victoria apabullante de Gen.G. sobre Paper Rex. Pero ahora, llegados a este punto contra un rival completamente diferente, yo no sabía qué esperar de este Paper Rex. Y lo que me acaban de demostrar es una absoluta locura. Es que de hecho me atrevería a decir que ha sido el partido más sólido de Paper Rex en lo que va de Masters Madrid. Partidazo el que han jugado, 2-0. Y bueno, solo voy a decir que el MVP es esto que tengo entre más. Te lo voy a quitar. El próximo partido de Paper Rex va a desaparecer. Pero te has dado cuenta, ¿no? En el Asten tenía el pingüino en mis manos. Es que es increíble. Y digo, el pingüino no funciona. Voy a por el oso. Cojo el oso, parcial de 4 rondas de Paper Rex. Te juro, le suena que es rarísimo. Y en el Sunset pierde ronda de pistolas Paper Rex. Digo, no, vuelvo a por el oso. Y cojo el oso. Y a partir de ahí, con Seri Cantar, 13-8 el mapa de Sunset. Y Paper Rex, que en los últimos internacionales, top 3 en la Masters de Tokio. Jugando con un suplente, no olvidemos, jugó con Cigarettes en esa Masters. En el Champions Top 2, finalista llegando desde el Upper Bracket. Y en este torneo mínimo, top 3 una vez más asegurado. Alzándose ya como un firme equipo, uno de los mejores equipos del mundo año tras año. Sí. Qué alegría, qué alegría te da ser el capitán de la packneta. La verdad que no te puedes quejar un carajo. No, no me quejo. Soy feliz. Fiel capitán. Soy un hombre feliz. Tengo una sonrisa dibujada de oreja a oreja. Está muy feliz este sujeto, ¿eh? Está muy... No va a ser tan soportable. Esto no puede ser posible. Tranquilos, mañana Underdogs. Mañana va a ganarse en Dix. Tranquilo. Claro, es que mañana vuelven a ser Underdogs. Pero claro, estar en una tesitura en la que ya no sé qué esperar de nuevo. Es lo que decía, el diferencial de coordinación, por empezar por alguna parte, ya estaba a favor del conjunto de Paper Rex y en muchos otros sentidos también puede serlo. Pero gente, tenemos entrevista con los protagonistas. Paper Rex, make it to live another day. Let's give it up for Paper Rex. I am here with the Vibe. First of all, congratulations on the win. I have a very first important question. Your team wears the banner W Gaming. Can you explain to me, how does an op-ing Gecko fit so well into a W Gaming team? I mean, technically on Sunset, we don't really have dualists. But, I mean, men just love to op, you know. Like, it doesn't matter what agent you put on him. Like, he's just like, oh, I'm going to op, I'm going to op, I'm going to op. On Ascent, though. Sorry? On Ascent, do you have a dualist there? I don't know. I guess maybe he thinks that he's still playing dualists, you know. But, I mean, as long as he's working out, he should be fine, you know. Okay, le preguntado que como puede ser posible que en un equipo que le gusta ir tan a la cara funcione también un Gecko con el operator. Y la verdad que dice que Sunset funciona muy bien cuando no tienen dualista. Y cuando también lo tienen, pues mira, él se siente cómodo, tiene esa madera de dualista, así que por qué no aprovecharla. So, yesterday, we didn't get a chance to talk to you after your loss, right? I want you to tell me how the conversation was when you were back at the hotel thinking about today. Like, what were their learning points from yesterday to today? I think we learned that most of the teams, when they play us, they kind of, like, really study us, you know. So, we just, like, oh, we have to either go even WGaming or try to counter them, you know. I mean, for this, we match up against Loud and we played them before and I think our strategy is probably just counter Les, you know. I mean, he's been giving us a lot of troubles last time. So, yeah, as long as Les doesn't play well, I think we are good to go. That's so interesting. Le he preguntado porque, obviamente, después de ayer no escuchamos cómo se sentían después de la derrota. Dicen que para la preparación de hoy, lo más importante era conterear a Les, que no tuviera la libertad que a veces tiene y sabían que podían llevarse esta victoria. I love that you say this also because tomorrow you're going up against Sentinels. Now, you're just taking down Loud, you know, and there's only one remaining team from Americas. How do you think that is going to be different? Because you say you do have the experience with Loud, but you don't have it. Well, off-season tournaments, yes. Yeah, I mean, technically we played Sentinels before and they kind of, like, beat us to it. And I think this time is a good time for us to prove ourselves again. And I think it's going to be hard, definitely. They've been playing very well. But I think this time we have to prove that Pryx Bundle is better than Sentinels Bundle, you know. Thank you very much. We will see you tomorrow. Let's hear it one more time for Paper X. Thank you very much. El quinto eliminado, entonces, de este Master Madrid es la escuadra de Loud. Se queda con ese 4, top mundial de lo que es este evento. Mientras que Paper X se mantiene con un 2 a 0 en el marcador, manejando situaciones que eran difíciles, aprovechando bastantes errores de los rivales, hay que decir. Me sigue explotando la cabeza con las situaciones que Loud tenía la ventaja numérica. Y en base a Peggy, a un buen posicionamiento, porque se siente incluso Loud desesperado para resolver ese tipo de rondas, Paper X termina ganando. Y con esto, ya va a estar batallando en contra de Sentinels en ese top 3 que se está formando, ya para definir el último cupo a la final. Sí, le costó. Le costó bastante al lado de este mapa. Es un mapa que igual conocía también, lo hablábamos desde la previa. Y decíamos, bueno, de pronto con los recursos que tiene el tema de los lineups, de hacer ese buen uso de la utilidad, tanto para no permitir los plantados de la Spike, como también para las retomas, todo esto, tenía que haber funcionado de una mejor manera. El problema es que no encontraron tampoco el ritmo y no supieron en qué momento hacer también este tipo de situaciones y tratar de anular ese circuito ofensivo que tuvo Paper X constantemente. Creo que esa primera mitad fue buena para Loud, pero en la segunda mitad no supieron qué hacer tampoco ahí cuando intentaban acercarse. Y es un Paper X que en Something encuentra un jugador que es bárbaro, tremendo, y que Loud sí comete ciertos errores. Hay que revisar, obviamente, con calma esa jugada de la ronda 17 particularmente, en la que Mindfreak se queda en un 1v4, en el que, pues bueno, por la ventaja numérica, por la posición del jugador, por todo este tipo de situaciones... Creo que esa fue la ronda bisagra para cerrar el Sound. Tenía que haberla sacado adelante Loud. Lo van a buscar primero dos jugadores, otros dos se quedan dentro del site, uno pica la Spike, no la termina sacando. Pasaron muchas cosas ahí. Hay que revisarla con calma. Al final, pues bueno, no se pierde, obviamente, la serie por una ronda, pero sí siento también que le pasó mucho a Loud Tice no haber cerrado el hacen a favor de ellos, creo yo. Sí, completamente. Y a Something estuvo totalmente desatado, como lo mencionaron. No importa en qué rol esté ocupando, su mentalidad es fundamental para poder bater los duelos. La comodidad que mantuvo la escuadra de Paper dentro de este mapa de Sunset creo que sería futuramente baneable, ¿no? También con el trabajo que vino haciendo. Pero incluso hasta del lado atacante, qué comodidad. Esos piqueos con Sage en medio, levantan el muro, piquean juntos. Se llevan a la defensa y al lado de la defensa lo ponen a Something con Operator en la zona de medio, con el muro también elevado para que consiga esas frags. La verdad que es una locura. La forma en la que entraban, la forma de las rotaciones, muy impecable, muy impecable los retakes. Creo que realmente Paper X se ha fortificado mucho más y a estas alturas. Aunque parece mentira, después de la paliza que ha recibido frente a la escuadra de Genji, se levanta nuevamente frente al Loud, demuestra un panorama distinto. Y bueno, mencionando que el Loud estuvo tan parejo con Sentinel el día de mañana, podría estar Paper X también dominar y por qué no llegar a la final contra eso y Genji. Y vamos a ver qué pasa después, porque Genji es como el final boss, realmente ha demostrado una capacidad increíble de juego, de adaptación también y de superación. Y se repiten unas cositas que creo que el día de ayer también se habían visto parecidas. Ahí teníamos el Hyper Reflex Moment, esa ronda 17, que tanto estuvimos conversando, ronda bizarra. La verdad es que creo que fue un mapa atípico en general, este es Sunset, en donde teníamos cinco rondas económicas que empezaban arrancando una para cada uno de los lados y así se comienza a construir. Se va con una ventaja a favor de la escuadra de Paper Rex y luego teníamos esas pistols también por parte de Paper Rex que creo que fueron bastante buenas durante toda la serie. Y lo comentó Arona ahí en la entrevista, el poder denegar a Les, Igual que en el partido anterior en contra de Sentinels, siento que no fue tanto que no pudiera él performear y todo, sino que los equipos rivales lo llevaron a una zona de incomodidad. Paper Rex entiende eso y además aprovecha el recurso de este Sunfin con Operator, que es lo que es el segundo pick de Operator, creo que viene siendo uno de los más efectivos hasta el momento. Tenemos ya los brackets, cantor. Así nos vamos entonces para preparar lo que viene el día de mañana, para que todo el mundo tenga ahí clarito en la cabeza. A la misma hora nos vemos por acá para el partido eliminatorio también por el lower bracket. Sentinels en contra de Paper Rex, esto al mejor de cinco, amigos. Mañana podríamos tener una jornada larguita, espero honestamente que sea de esa manera. Y el equipo que gane se irá directamente a la final del domingo en contra de Gen.G. El que pierda, pues bueno, ya agarrará las maletas a la casa. Se va a top tres, se va bastante bien. No quiero llegar a ese instante, me duele muchísimo. Siento que los equipos han batallado tanto, pero bueno, lo más lindo es que este máster ha servido para que crezcan, para que evolucionen, para que mejoren su performance. Y por supuesto que sigan adelante, porque todavía hay muchas más competencias durante las internacionales. Pero lo cierto es que el día de mañana vamos a tener este gran partido. Dos equipos que no se han cruzado. Sentinels versus Paper Rex. Ahí estaba entonces Sentinels que caía frente al jugador de Gen.G. Y ya nos demostró su supremacía Pacífico de momento. Vamos a ver si Pacífico puede terminar con su labor y llegar a esa gran final. ¿Comienza la supremacía coreana? Eso les iba a preguntar. ¿En Valorant también? A ver, antes de que nos vayamos ya despidiendo, como spoiler de la tarea, ¿cuál es la posibilidad de que en esta final de máster sea una final de Pacífico? Paper Rex en contra de Gen.G. Yo igual voy a votar por Sentinels mañana, de una vez lo digo. Pero Paper Rex viene prendido en fuego. O sea, Paper Rex es un equipo que le das algo de espacio. Cometes algún error y te lo va a castigar 100% con una serie. En ese acento sacaron cuatro rotas al hilo. O sea, después de que iban 11-9 perdiendo, bueno, 9-11 perdiendo, sacan cuatro rondas al hilo y lo cierran con un 13-11. Es un equipo que le da un pequeño espacio y castiga. Y podríamos quedarnos entonces sin representante de Américas, pero no lo sé. ¿Tú qué opinas? Yo creo que también voy a votar por Sentinels, así que ya adelanto las cosas, pero creo que Paper Rex igual después lo demostró. Hoy está fuerte y me veo hasta final de Pacífico venir. Paper Rex y Alec revisando ahí el partido de Gen.G. Tomando un poquito de notas. La verdad que vamos a tener un partido interesante el día de mañana. No se lo pueden perder. Nosotros nos despedimos de momento. Muchísimas gracias a todas las personas y los co-streamers que nos estuvieron acompañando también a la producción que hace esto posible. Ya últimos días que nos van quedando del Valorant Master Madrid. No se lo pueden perder. Nos vemos. Hasta la próxima.